Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día O siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bienvenidos a todos los hablados! ¡Qué bonito! Bienvenidos a las instalaciones de Cuba Internacional Lujino Y ahí está Stephanie con la sonrisa que le caracteriza Tanto un momento especial Y lo recibe después su querido papá, el señor Lucas Guzmán Y le entrega la quinceava rosa Y le brinda un fuerte abrazo ¡Fuerte los aplausos! Y ha recibido como se debe a su aistá El día de hoy, pues, por qué no decirlo Celebrando su gran fiesta de quince Y el día de hoy, pues, acompañados de Xiomara Producciones Compartiendo ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué bonito! Mi pequeña Mi princesa Mi amada Estefania ¡Qué bonito! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Y lo cantamos todos juntos ¡Uno, dos, tres! ¡Eso, esos aplausos! El día de hoy Acompañados siempre Cuidados como siempre ¿Hiciste, viejita? Nada Te quiero mucho, vieja ¡Fuerte los aplausos! Muy bien Me siento muy feliz De que hayan podido asistir Hoy en este día especial Para mi niña Bueno, que ya está Prácticamente a un paso A ser señorita Estefanie Estefanie Que sean muy felices Esos quince años Y Dubái Te desea Los mejores éxitos ¡Salud! Y para toda la familia Que nos está viendo De diversos lugares del mundo Francia España Chile Estados Unidos París Toda la familia Sentaditos ahí en casa Observando este momento Tan especial Y siempre con lo mejor De Producciones Yomara ¡Claro que sí!